La leyenda de los Lakers, Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna Gigi Bryant, murieron trágicamente en un accidente de helicóptero el 26 de enero del 2020. Además, otras siete personas también perecieron en el accidente junto al padre y su hija. La tragedia devastó a millones de personas en todo el mundo, pero es la esposa de la estrella Vanessa Bryant quien posiblemente más está sufriendo, ya que ha perdido una hija y un esposo al mismo tiempo. En medio del dolor de Vanessa, se las arregló para organizar una ceremonia conmemorativa para los dos el 24 de febrero del 2020 en el Staples Center de Los Ángeles, California. La madre de cuatro hijos eligió esta fecha porque dos es el número de la camiseta de baloncesto de Gigi, 24 es el de Kobe, y la pareja estuvo casada por 20 años. Un número increíble de fans asistió a la ceremonia de una celebración de la vida, así como compañeros atletas y varias celebridades que aman a la familia Bryant. Y dadas las circunstancias, uno puede imaginar lo emotivo que fue el evento para cualquiera que haya asistido o haya visto la transmisión en vivo en línea. Beyoncé sorprendió a los fans en la ceremonia cuando abrió el evento con su sencillo del 2013, XO. Antes de comenzar la interpretación, la cantante dijo a la audiencia, Estoy aquí porque amo a Kobe, y esta era una de sus canciones favoritas. La cantante luego hizo la transición a una emotiva versión de Halo, una actuación que llevó a cabo frente a un coro vestido completamente de blanco. Beyoncé, quien lució uñas púrpuras y joyas combinando con su vestido amarillo en una aparente referencia a los colores de los Lakers, terminó la canción lanzando un beso al cielo. Beyoncé era una vieja amiga de Kobe. Él no sólo llevaba a sus hijas a los conciertos de Queen Bey a lo largo de los años, sino que también hizo un cameo en el video musical de Destiny's Child para su éxito de 1999, Vagaboo. Luego del accidente, la artista subió una foto de Kobe y Gigi a su Instagram y escribió, Seguiré rezando diligentemente por sus reinas. Te extrañamos mucho, querido Kobe. Por supuesto, no hace falta decir que los discursos de Vanessa Bryant sobre Kobe y Gigi fueron más allá de los límites que las emociones pueden soportar. La californiana comenzó mencionando a Gigi, a quien recordó como una hermosa joven con un espíritu bondadoso. Vanesa también se tomó un tiempo para reflexionar sobre algunos de los momentos que nunca llegará a compartir con ella. En cuanto a Kobe, su esposa lo describió como su alma gemela. Vanesa terminó sus discursos pidiendo a Kobe que cuidara a Gigi, mientras que prometió estar allí para sus otras tres hijas. Kobe Bryant tocó muchas vidas dentro y fuera de la cancha de baloncesto, especialmente en lo que se refiere a las estrellas de la WNBA, Diana Taurasi y Sabrina Ionescu. Kobe, quien también apoyaba muchísimo el básquetbol femenino, se involucró aún más en la WNBA cuando Gianna Bryant comenzó a demostrar su impresionante talento, probando ser una promesa como futura miembro de la liga. Pero la muerte de la pequeña no hizo que ninguna de las jugadoras se rinda. La campeona de las Oregon Ducks, Ionescu, imploró a todos los asistentes que se esforzaran por honrar el legado de Kobe. «Parece para nosotros, para nuestro deporte, lo que él en vez lo hizo. Investe en nosotros con la misma pasión y drive, respeto y amor como hizo su propia hija». La cuatro veces medallista olímpica, Taurasi, elogió las agallas, la habilidad y la mentalidad intrépida de Gianna, diciendo, «Ela representa un momento en el que una joven no necesita permiso de jugar. Su habilidad le mandaría respeto». Michael Jordan también subió al escenario para pronunciar un sincero discurso sobre su amigo Kobe, en donde mencionó el hecho de que ambos han sido comparados a menudo entre sí a lo largo de sus ilustres carreras en el baloncesto. Pero como Jordan señaló en su lacrimógeno discurso, «Todo el mundo siempre hablaba de las comparaciones entre él y yo. Yo solo quería hablar de Kobe». El deportista mencionó orgullosamente el hecho de que la estrella de los Lakers era como un hermano pequeño para él, y bromeó sobre cómo a menudo recibía mensajes de texto de su parte a altas horas de la noche. «Fue una nusanza, si puedo decir esa palabra. Pero esa nusanza se convirtió en amor durante un periodo de tiempo». Fue increíblemente conmovedor escuchar a Jordan recordando a Kobe, aunque fue la conclusión de su discurso, lo que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. «When Kobe Bryant died, a piece of me died. Please rest in peace, little bro». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!